Brisa, brisa, brisa Soy la brisa, brisa, brisa Soy la brisa, brisa, brisa en la mano Soy la brisa, brisa, brisa Dejar mi historia con brisa Ustedes estamos aizar, a min fazeres A ti me vas a ayudar, a mi de interés Dejar mi historia, brisa Sé la brisa, brisa Dejar mi historia con brisa Yo se le perdonaron